...telefónicamente para contratar nuestros servicios a través de una entrevista personal. Ya saben ustedes, ahí está el público entusiasta, Martín Caradajean también entusiasta, como siempre. ¿Cómo no voy a ser entusiasta de lo que yo creaba? Precisamente, y es un gusto verdadero estar al lado de él. Ahí están, perfilándose. Siga atentamente, Sardina, eh. Siga usted las indicaciones, Sardina, eh. Va para castigar la momia negra, no la engancha, muy bien, se le lleva un lóperco perfecto. Un lóperco perfecto a la medio mundo, ahora lo tienes muy bien, Chicho de Cantanza. Para plancharlo se vuelve rápido, para evitar la cuenta a tres. La momia negra, espectacular en su accionar. ¡Uh! ¡Qué rodillazo! Sonó la mandíbula de Chicho de Cantanza, va a ser de hierro. Repite el golpe y tra esta villa, va a refugiarse en la cuerda, en el break, donde está la nona. Para castigar, con tremendo poder, y va a volar ahora Chicho de Cantanzaro. Sale del ring, para todo nuestro público. Titanes en el ring, mañana sábado, domingo y el 15 lunes, feriado. Estamos en Mar del Plata, en las actuaciones, en el Superdomo. Para que no haya equívoco, sábado, domingo y lunes, en el Superdomo de Mar del Plata. Para ahí partimos. Gracias, vamos Jorge. Gracias, Rodolfo, como lo dijo Dizarri. La zapatilla. ¡Oh! Con todo la nona. Sus 90 años en pleno. Mientras tanto, en el ring está Chicho de Cantanzaro. Vamos a ver si puede ingresar la nona. Entra, ají todavía. Pesa sus 90 años. Y le levanta el brazo a Chicho de Cantanzaro. Yardina también, Yardina también, Yardina también. Le levanta el brazo, ganador y se lo da a Yardina. Va a entrar Jorge. Sí, 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 sí. Se va con todo. Bueno, bueno, bueno. Se completó el espectáculo. Ganador, Chicho de Cantanzaro. Vamos, vamos, rápido, rápido, rápido. Que tenemos ya el avance. Con el cierre del programa. Tenemos la otra lucha. Rápido, Chicho, rápido, Chicho. Muy bien, la alegría es de Chicho. Vamos. Ya está. Muy bien, vamos, acá con toda la alegría. Chicho de Cantanzaro. Chicho de Cantanzaro. Gracias por ver el video.